Música Síndrome de dependencia, enganchados a la desinformación Unos yonkis chuchando se negan, mentes poidas en descomposición Controlados 24-7, vas sintiendo la necesidad de pachar al nivel siguiente Desde mi casa se huele tu ansiedad Mentes manipuladas, duermes lo que ves en televisión Camitas cuadriculadas, en el inonancia se vive mejor Van formando rebaño, presión hacia el barranco Laboratorios del Estado, inyectando una nueva adicción Los guardianes del capitán se frotan las manos detrás del cristal La mata, sumisa, sin lugar de obedecida Somos el miedo que provoca la disociión Somos la mala hierba ¡Somos el grillete roto! La mata, sumisa, sin lugar de embarcación Mucho elrrmor, personal de la الله Perdecer, pero la mala hierba Morroma y tu pano альным en día Miradelo Samo Lo vejuto Lo vejuto Dual Mi Z 911 Green El B ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!